No te voy a llamar nada, pero dice que si tú no le insumirás... Aseguró en la zona. ¿Vale? Dice que le dé silencio y no te dice nada, pero tú no le digas nada. Tampoco. A ver, mientras me dejáis a esta... Si queréis a la cabina me lo hiciese, que yo te soy buena con todos los personajes. No, 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 es que no te voy a... ¿Eres bueno con el aire? Ah, pues espera, que yo lo doy. Sí, mira, sí, con el... Mira, me cojo el recluta. La verdad, que vos no sabés. Que no, no, párate, párate. El recluta se va a ir, porque lo hacemos. Eh, escuchadme, escuchadme. A la siguiente no hay huevos, a ponerse todos reclutas, no hay huevos. ¡Vamos! Que no, dice. Si, si yo... Tío, si... Que no hay huevos. Si yo, si yo ni igualadas, tío, iba perdiendo el tresero y me pilló en recluta, lo tonto. Que no hay huevos. Me acabas de llamar tonto. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué he dicho? Pero, tío... ¿Vosotros no seréis un poco spidermons, o no? ¿Para qué dice eso? ¡Que no me ha dicho nada! Pero, tío, para ya, coño. Mira, aquí está mi libro. Aquí está mi libro. Mi libro, cómo usar condón. Cinco segundos y contándola. Yo, yo... De mayor escribir un libro, se llamará... Cómo sobrevivir al bullying. Está en los siete uvers. Está en los siete uvers. Está en los siete uvers. Mira, ya han abierto por aquí. Ya, ya he visto eso. Más mala puntería no puedo tener, le tengo delante quieto y no le doy. Más mala puntería. Pero tú no eras súper bueno. Más mala puntería. ¿Dónde? Sí, un yakal, ¿eh? Abierto el yakal. En ventana tengo a alguien. Habitao. Un 8 de ahí, dejado, dejado, dejado. Abandonela, le han detectado Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Será detectado si permanece en esta zona Al final nos mata, está ahí arriba Ha entrado en una zona bajo control enemigo Abandonela ¡Que me bugueo! ¡Que me bugueo, chaval! Tú, tío, que me ha dicho que está escapitado Adentro del cuarto de niño Escapitado, muerto Sí, que un cuarto de niño ¡Arriba! Ya, está haciendo... Bueno, el flos y el mira, ¿no? Yo, yo estoy tocado ¡Silencio! ¿Marshan? ¿Lo has visto? ¿Marshan? ¿Qué? ¿Está tumbado? ¿Ey qué? ¿Marshan? Al final no nacen, tío ¿En serio? ¿Lleva cua...? No salgas Tío, el creeper ha sido más listo que nosotros El dron, ya te ha visto con el dron Lo tiene detrás ¡Cuidado que va por ti! ¡Rompe el aire, te con! Están asegurando el biocontenedor ¡Míralo! ¡Te lo he dado a Calife! ¡A mí me lo he dado! ¡Qué buena! ¡Historia de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Que se joda! ¡Que aquí me dedico un DAP! ¡Venga! ¡Ya! ¡Venga! este vale yo me apiarás me voy a jugar al equipo no has dicho que no había huevos yo a tirar o tirar de granada asció no lo haría el granadero tío muy bien encuentro yo ante su objetivo de fragmentación yo llevo granada de fragmentación así que mira tienen ellos también un recluta será tu hermano si bien tengo un hermano pero lo voy a violar me llamaba johnson jensen inserción en 5 segundos contenedor de riesgo biológico localizados guala cuidado dan ronet dan ronet mira 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 quítate de asesinato papá harta taiko papá harta muy bien están todas con electricidad que rompo el bandit desde aquí no es que es imposible no lo voy a dar no lo he tomado no lo he tomado tocadísimo ah vale que el bandit me ha ido por arriba no no era el bandit no era el bandit que era el bandit es que no... voy a mirar vale de bai asesin espérate oye dice gheax que ampliemos el grupo eh gheax dice que ampliemos el grupo ¿En qué parte está? ¿Qué hice payaso así? Ayuda en herida ¿O no viene? Uy, he visto una mocha ¡Me cago en la puta! Ya me lo he cargado hace un buen rato Buena Voy a ampliar el grupo, ¿vale? Vale Ah, bueno, Gea, yo lo iba a ampliar, ¿eh? Ah, Gea ¿Te voy contando más cositas? ¿Por qué? No quieres que te cuente más cositas ¿El Destiny? Ah, ¿sí? No es capaz de ponértelo donde yo me lo puse Póntelo en la nariz En la nariz Yo ya Yo ya lo he hecho Yo ya lo he hecho con cuatro amigos míos A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho El spinner, porque solo es verle una cosagera Es verdad, podemos hacer personalizadas, ¿eh? No, no, no No, no, no Si yo, si quieres me piro Y yo también Tío, van a hacer personalizadas, chico Es verdad, tío Y encima que aguantaba todo lo que yo le he dicho, tío Ah, yo no, ¿no? Hombre, tú sí Pero es que tú vas aguantando Gea la arruinado, vamos Bah Se la arruinó yo más la infancia Tú tranquilo Yo no sé si tiene Dan Ronel Lanza un C4 y todo Ahí Para salir Te voy a meter cuatro euros, sí Dile, esa mierda no cuesta ni dos euros O sea, que te vas callando ¡Hostia! Me he caído Me he caído, tío Ya, que me he pegado un susto, que te cagas Ya, ya, ya Que casi me disparas Rojo Ya, todo el mundo se lo pilla blanco y negro Yo lo quiero verde Yo verde Me la he cargado No, ya me la he cargado Ya me la he cargado Imposible No, chico Hay uno con la ventanilla Cuidado, Dan Ronel Con la ventanilla Ah, ya, a mí tampoco Vale, 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 vale Vale, vale, vale Si te digo que sí Yo con Taiko Yo con él voy a ser guardia civil ¿Verdad, Taiko? Sí, pero yo tendré más rango Jódete Sí ¿Sabes lo más gracioso? ¿Cuánto mides? Uno setenta Uy, uno ochenta ¿Quieren más a los más altos? Uno ochenta Uno setenta y ocho A ver, uno setenta y ocho Un ochenta para redondear ¡Supera hasta a mi padre! Pues lo que tú digas Nada Crepe, crepe Sube, crepe, sube Sube, crepe, sube ¿Dónde está? Cuidado A la izquierda tuya Dan Ronel, cuidado ¿Dónde está? Qué bajito Yo uno setenta y siete Casi tan alto Uno setenta y siete Setenta y ocho Ah, Gea Lo que no te contás Es que los amigos Que estaban haciendo eso conmigo Tenían quince años Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Le ha defendido Victoria de los defensores Enemigos La, 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 la La, la, la Eh, mirad ese cerito Chicos, mirad ese cerito Oye, que hay uno que cuesta Cien euros Que son de lucecita Y todo, eh Tío, hacemos una privada Oye, tío Hacemos Hacemos un De hecho, no es Espera Tycop, Tycop Vamos, por favor Mira ese cero Tycop, mira ese cero Mira ese cero A mi derecha Ya lo sé Vamos a Vamos a hacer una personalizada Por favor